En la calle Rubén Tarillo, ya está libre de ventas. Podemos ver los edificios. Hay que tener un poquito de cuidadito porque hay bastantes hoyitos. El pavimento no está recto, digamos. No hay ventas permanentes, pero sí se ve bastante gente. Como le decimos, ventas ambulantes. Tienen que arreglar todos esos alambres que están guindados. Alcól, gel, gel, por un dólar. No vaya a venir mañana pidiendo el mismo precio. Solo por hoy. Alcól, gel, seis botes de alcól, gel, por un dólar. Seis por un dólar. El policía más alto que he visto en El Salvador Aquí todavía se ven ventas en esta parte Me imagino que las van a mover también